¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Están muy bien? ¿Están teniendo excelente? Estamos aquí en los juegos del hambre. ¿Por qué juegos del hambre? Y siempre trae Skywars y ¿Por qué juegos del hambre? ¿Por qué? Porque se me dio la puta gana y porque esta nena no quiere jugar a otro juego. Así que solo quieren jugar a Sky... No, yo sí. Yo quería jugar a Ruki. ¿Para? ¿Para? Pero bueno, estamos con Robben. Compañero. ¡Ah! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo se nota que estabas tragando mocos? Yo estaba aquí con mis amigos. Y bueno, estamos con... Ya, vámonos. Ya, dale. Bueno, Robben es... No es nuevo de mis amigos, pero... Apenas compró la Premium y cambió su modalidad. De Pocket Edition a PC. Igual que yo. También Poncho. Exactamente. Como lo dijo mi camarada. ¿Qué onda? Y también Poncho. Ya no es... Este ya es conocido poquito en el canal. Simplemente... Vamos a darle. Y... Una pausa. Coméntese con una pausa. Y volvemos. Un arco. Unas flechas. Esto. ¡No! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Sígueme, sígueme, 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 sígueme Te sigo, te sigo, te sigo ¡Corre! ¡Corre! Ya no tiene nada Yo tengo dos perros ¡Saco a! ¡Saco a mis dos perros! ¡Ahí está! ¡Corran, corran, corran! Acá está arriba, está en unos, vénganse ¡No, no, no! Tengo una espada, tengo una espada Yo no tengo nada para atacar Tengo un diamante, haga una pala, una pala ¿Para qué quieres una? ¿Para qué quieres una? ¿Por qué te paras, güey? ¡Ay, güey! ¡Que se me acaba la vida! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Aquí está! ¡No trae nada, no trae nada! ¡Vamos, vamos! ¡Piénselo! Yo tampoco tengo nada, ¿cómo que púntienselo? ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Lo maté! ¡No, pero yo lo maté, güey! De hecho, lo mató Skull, güey No es para que veas, güey Yo ya tengo una espada, güey, ya como quiera Yo no Acá estoy, arriba, aguanta Ya abajo, ya abajo, ya abajo Dámela Se la robó, vénganse Salgan, por favor, salgan, salgan Vénganse, vénganse Acá está uno, acá está uno Ey, tiene hecho de diamante Vamos, perritos, vamos, vamos Ya estoy, güey Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Yo quiero esa chita de diamante Corre, corre, corre Güey, comida, comida No, mejor ya no vamos, güey Vénganse, perritos Reagrúpense Unos pantalones que me hacen falta Matan a nuestro compañero Lo matan a nuestro compañero Ayúdenlo A ver, no A lo mejor vénganse para acá atrás Viene, 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 viene Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estás, Cristian? Cristian, ¿qué estás haciendo? No, aquí es uno solo, es uno solo Es uno solo Sí, 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 es uno solo Voy, voy, voy Cuidado, cuidado Que llegan dos, ya son dos Venga, lo pendejo Oh, lo maté Me lo cargué Me mataron a mí Esto ya no me gustó No, no lo veo No, mi susto, Cristian Pega Nomás se voltea Y ya no ve nada Verga, me mataron Sin Es cool, es cool Corre, corre, corre Corre, es cool No Corre Tuya es cool Tuyo, 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 tuyo Bien, 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 bien Es tuya la partida Bueno O si no hay más No No escucho Tengo que correr, tengo que correr No, no, no No Ya te mataron, ya pa' qué No, no Bueno, vámonos a otra Una pausa y volvemos No manches Una pausa y volvemos